y aquí tenemos la pelea y también no cotorra la sirva joven su solita de europa vamos a utilizar marcadores después de estaba gatillero y brokomba no se me desesperen gente todo van a jugar vengan a disfrutar con nosotros somos 80 y pico de billboard qué está pasando esto es brasil no es un decir así mismo arranca de esto tiene muy agresivo black cops con esa frost si este muchacho me fro y juega muy bien brasil black cop yo lo he visto ahí en la exhibición de ustedes yo la veo una vez se me quedó en la sombra nada más pongo estique y cosas pero ella estamos en la sombra un buen abajo dos ahí de los solita solita que lo conocemos me quitara pero aquí está jugando con un sin de la vez que está elevada con la mil y los proyectiles chitama en problemas serios déficit de vida muy importante para su vida hermano así mismo lo está chipeando gran ventaja de vida por parte de brasil black cop vamos a ver viene con el grito quería activar ahí ese ese cross un blow con un solo interactivo para salir de la presión miren como activo los proyectiles brasil black cop pues alto neutro y se la lleva se la lleva ronda para brasil black cop de son mortal kombat y se la lleva ahí muy sólido con esta flor a ver qué tal a ver qué tal le va ojo los proyectiles tiramos el banshee un excelente ahí el alante 2 ese movimiento de fro que es muy sorpresivo muy bueno es el ante 2 del fro ojo llegamos y molesta y con el de 1 ojo ahí con la cuchilla vamos esto y para presión infinita de flor le están metiendo presión infinita ojo con esto un llegamos llegamos con ese movimiento con el delfín usa molestan ojo con los cabellos que va a pasar hermano un perfecto pero lejos somos mota con bendajado tirando el levo le brasil black cop vamos a ver buen forward dash lo confirman con ese troo nada mal a ver va a tratar de chiquiarlo un poco de son y ahí amplifica la barrita viene con los gritos ahí está así de va a tratar de buscar hacia el combate se levanta se levanta con de 1 y la confirmación con ese amplifica ese hielo amplificado se la lleva y pone el marcador 1 a 0 como somos monta como en la casa recordemos que ya que llevo de somos monta como ganó entonces si este muchacho ganaría entonces monta comba ya va a tener dos ganadores pero a ver qué tal si solita va a sacar una una quitana dice yo paso con quien voy hermano estamos siendo unos separados no sé si hay tiempo a ver qué tal tiempo y a ver qué hacemos porque estamos aquí de halloween gente tenemos unos separados después de esta pelea va gatillero y bro comba que se preparan en salita gente y no olvides darle solo lo que no le han dado solo del enfoque al canal el enfoque al canal y comparten el streaming y no olvides no olvides de suscribirse también al canal se pueden suscribir así apoyan la guarida así mismo suscriban a ser chicos en el canal que está totalmente roto mi hermano se abre y por ahí se viene un torneo fuerte 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 ahorita voy a ver si pongo el vídeo sigue con 80 mil espectadores está muy fuerte el canal on fire está bueno vamos vamos allá mi gente ok eso fue como un empoderro ahí ese uso del interactivo buen trade ojo los proyectiles ahorita sigue con con sigue con un cinder nunca no cambio el pie ojo con la cuchilla el alicóptero ojo intenta buscar la apertura bueno lo bloqueo perfect blow down to crouching blow buen punis lo obliga a gastar la vara de breakaway y solita en este momento tiene problemas serios hermano mira eso este muchacho no coge eso lo ve todo blanco no mucho level somos monta con en la casa no la verdad que somos que somos monta combat tiene unos jugadores muy rotos no sé dónde ustedes me han escarbado como digamos aquí eso play es porque están rotos la verdad yo con adrigo mi capitán ahí muy rotos buscando peleadores rotísimos y abre con ese movimiento en problemas ulita en este momento se lo está llevando el débol se lo está chupando drácula le está ganando toda la vida se lo va a cenar drácula uy el córner problema serio presión infinita no te me sale de ahí un teche el agarre proyecta el helicóptero ojo con la presión de la cifra o un fire somos monta con la casa usted sabe que lo vi pelear yo veía los streaming le cuento cómo veía los streaming de dante lo veía peleando y yo vi que lo atendió brasil black ops a dante y ahí bien la tarjeta de combate vi que tenía el leo de la nasa lo atendió como dos veces en su canal en su streaming bueno nos propusimos a buscarlo con mi hermano adri mundo y lo logró entrar a somos mortal kombat muy roto muy roto la verdad no somos monta comba hay jugadores muy muy buenos ahí está cometílico está violento que en lo poco que conozco está brazil bravo está champion golden está guillermo está wey que son de los pocos que yo conozco de lo que son más activos jugando violento que en manuar guillermo no está acabo heavy el legendario el legendario y mejor raíz de argentina si me recuerdo yo cuando yo cuando yo cateamos esos eventos de esos pelea dejado y de monta combate que java una leyenda la verdad muy bueno así mismo estamos llegando a los 88 mil espectadores casi como llega a 100 gente 88 mil casi 100 gente mirando este halloween y se viene quitando creo que se viene quitando hermano ya sé que yo solita ya subiendo hace que yo me o no ya viene que no se viene excetrión bueno se viene se tiene amplifica y el overhead con los espadazos con esta con estos pros la simple amplifica y el helicóptero forward 2 para castigar ya lo tienen y corner con los pokeos levantó tocando botones viene con los tornados y ese temblor de hielo aéreo es buenísimo así se llama ese movimiento ojo ahí con el chitama con el helicóptero en problemas serios brasil zulita que en este momento está pidiendo vida paso gigantado use como ese proyectil buena lectura y de brasil la o que se ponen más points o momota come la casa así mismo más point para brasil la cop totalmente roto estiendo el león en esta noche dejaron el canal de la guarida y tigre como el game poco sony bueno uso el tp ahí para castigarse levantado con la piñata para castigarlo pero lo está viendo todo brasil la copa y lo está viendo todo tiene el charingán activado miles interrupción la lectura de muchachos un dios no hay forma el lébol se lo está chupando drácula y señor zulita y los temblores los terremotos ojo excelente tele porque ahí pero bueno lo que o la defensa de de la cibla o impenetrable chipeo con el alicóptero ojo un excelente todo va a ser coaching blow sí señor no 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 es crochet pero es el movimiento tiene que lo timbó cuando hay escape fallido ojo si me firma con el fatal ya veis su lista tiene que trabajar en una especie de combat tiene que trabajar en un comba legendario porque tiene un déficit de vida muy importante hermano así mismo se va por el full daño vamos a ver 31% de descuento nada mal vamos a ver se viene con este remoto intercambio un poco ahí de sony amplifica la barrita para si lo compre en el coaching blow por parte de su lista de europa se levantaba y con esa piñata saber que está muy parejo vamos a ver quién se le lleva y esto está muy parejo a ver qué tal se la lleva su lista y no vamos al final round hermano no se da por vencido el jugador de watts aún sigo con vida ronda por ronda arranca con los primeros golpes vamos a esto lo voy a buscar en el espacio si mantiene el espacio muy bien señor la ciblaco pero solita la está haciendo roca piedra peña el avatar llegó la diosa de los elementos la mujer de los elementos las diosas pero buena y el ese alicóptero de bras y blas o lo está metiendo lo tal y cuando con ordenado ojo viste eso le pasó ahí por abajo la de entrar viene con la piñata se intercambian son igual parte de ambos a ver lo voy a buscar entre con el overhead buena patadita buen sony vamos a ver ahora la ventaja de vida es para brasil las cops la ventaja de vida para brasil las cops ojo 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 que va a pasar aquí tele por bueno los bloqueos de su lista un dios mío entra ahí con la cabezota con el stagger y gg gente 3-0 brasil vaco somos motacón vintage house el nivel se impone el talento no improvisa roto el muchacho así mismo